Vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar en su milagro y yo te amé, como en la ramal o en la tine Bueno, acabamos de terminar el acto de Mujeres Pro El teatro astrofiestola, lindísimo, lleno de mujeres Me salió muy bien, fue como un momento de encuentro entre muchas mujeres Y la verdad, me gustó Así que ojalá puedan ver también otros videos de lo que pasó ahí adentro y que lo hicieran